El volcán Popocatépetl registró la mañana de este jueves una fuerte explosión con expulsión de material incandescente y una densa fumarola de 3 kilómetros de altura, lo que fue tema de trascendencia en redes sociales. Las imágenes del coloso en erupción se compartieron con velocidad, mientras la Coordinación Nacional de Protección Civil recordó el semáforo de alerta volcánica que se encuentra en Amarillo Fase II, por lo que se mantiene el exhorto a la población para no acercarse al volcán. Por lo pronto, el video ya es viral.